Mientras tanto en el Tok Tok, ¿listos para hoy? ¿Dónde les llego? ¡Ubicación chicos! ¡Ubicación! ¡Uy! 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 ¡Chequéateme! ¡Chequéate! Necesito uno de esos Cuando triunfa el mal ¡Hala! ¡Qué miedo chico! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Corre hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! Mientras tanto en una publicación, presuman a su ex ¿O les da miedo? Nelita, no es miedo, sino vergüenza ¡Qué pinche vergüenza me das! Te dije que los latinoamericanistas No viven felices Por siempre Cuando llegan las morrachidas Y mi compa empieza a hacerle asalto ¿Qué es eso, los pocos viejos? Otras raras noticias aparecieras La gente bien noticiosa Bien noticiosa ¡Québrala! ¡Québrala! Joven muelle Tras intentar recrear la icónica escena de Titanic con su novia La pareja había elegido el borde de un muelle Para imitar la escena con los brazos extendidos De la premiada película Pero todo salió mal La mujer logró sobrevivir Mijail, ¿cómo que salió mal? Si salió tal como en la película, banda Hombres cumplen 40 años Doctores Hola, ¿quieres wey? No Entonces, encontraste al hombre que buscabas Pop, tienes 8 años Y acabas de hacer la mejor compra de tu vida Dragon Ball, ahí sí No sé si existe, pero en la casa de una amiga Esta tenía un hermano que poseía un DVD de Dragon Ball AF No vi mucho porque su hermano nos cogió Pero recuerdo que Vegeta aparecía en un planeta desconocido Se caía y se transformaba en Super Saiyan 5 ¿Alguien que confirme si existe? Kona Aaron ¿El hermano hizo qué? No vi mucho porque su hermano nos cogió ¿Qué? Ay, 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 ay Pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros Porque aquí cuando yo estaba en primer vídeo decían Juguemos a las cogidas Y yo como que Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar Los árboles tenemos que cuidar Jajajajajajajajaja Ay, ay, ay Chicos Oh sí Oh my god Chicos Oh my god Oh sí, chicos Oh sí Oh my god Oh, oh, oh yeah Oh yeah, banda Oh yeah Oh sí Rolón, banda Rolón En otras ramas de distancos Felicidades que están viendo Noy chicos, no soy... Noticiosa La intención es lo que vale Están sin agua y sin alimento Denunciaron maltrato animal Pero eran muñecos ¿Qué? ¿Verdad que te engañé? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Eres un animal Bro, ¿vosotros los humanos? Sois literalmente el único animal Que paga para vivir en el planeta Tierra Aguanta, es verdad, banda Es verdad, banda Está bien, Simpson Tú ganas esta vez Mientras tanto, en una publicación con spoiler Doctor Strange, Multiverse of Bandes Uy, uy Vaya, ¿quién diría que al final Somos la generación que no tendrá pensión Ni vivienda propia, banda Hola, qué dolor Qué dolor, banda, qué dolor Qué hijo de puta, amigo Espero que sea mentira ¿Yo? Yo parezco estadounidense Porque todo el mundo me usa Y tú eres un juguete Oye, ¿y estás seguro que el David Es un experto en este juego? El David Mientras tanto, en algún lugar Óptica, bullying Lentes de contacto A ver, ¿me puede decir qué dice aquí? Si la Tierra es el tercer planeta del sistema solar Entonces todos somos tercer mundo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Disney, Pixar, Coco ¡Hola! ¡Hola! Remember me Buscan prohibir el matrimonio de 16 años En Puerto Rico Luis Fernando Medina El matrimonio debería estar prohibido A cualquier edad Mientras tanto, en confesiones Hombre, 17 años Confieso que mi primera novia me engañó Y de la manera más trillada Lo hizo cuando se fue de vacaciones En verano Con un sujeto en la playa Mi segunda novia fue más creativa Me engañó con mi mejor amigo Mi tercera novia Fue más inteligente Me engañaba por meses No me di cuenta hasta que terminamos La admiro Harry, por favor, ayúdame Pero la verdad Es que me admiro más a mí Porque, oye Tres novias al mismo tiempo Y las engañé a todas ¿A quién? Mientras tanto, en una publicación Según mi cara ¿Qué consumo? ¡Uy! 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 ¡Chicos! ¡Uy! Acá va a haber acción, chicos Va a haber acción ¡Hacerlo! Oye, mi florecita Yo tengo una reunión No te lo estoy pidiendo Mientras tanto, en el chat Se busca rival ¡Uy! 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 Mejor busca trabajo Se aprovechan de mi nobleza ¡Suscríbete!